Hola, Mafe, cuánto me encanta tenerte aquí. Y antes de comenzar, voy a dar a hacer lo que tengo que hacer. Mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay. Y nos pueden encontrar en el www.tampahispanicchamber.com o llamarnos al 813-867-3550. Y ahora vamos a comenzar nuestra entrevista y aprender, como siempre, un poquito más. Mafe, Rajul, lo dije bien, quiero que nos digas un poquito de lo que haces, que es un tema muy interesante. Mercedes, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí y tener esta oportunidad para educar a la comunidad latina con lo que yo hago. Yo me dedico a hacer mediaciones y más que nada en el campo de ley familiar. Entonces, si hay personas que quieren divorciarse, por ejemplo, pero no son divorcios que son muy peleados, entonces en vez de contratar a un abogado y todo eso, pueden hacer una mediación. Ok. ¿Qué? Dime, ¿qué te inspiró a hacer este trabajo? Como yo digo, toma de todo para que el mundo ruede en armonía. Pero es algo bien único, honestamente. Y después entraremos un poquito más en el tema. Pero dime, ¿qué te inspiró a hacer ese tipo de trabajo? Varias cosas. Yo era juez antes. Trabajé como juez como por cinco años. Y en todos los juicios de ley familiar se requiere que hagas mediación antes de ir a juicio. Ok. Y como juez yo siempre estaba tomando decisiones. Y decisiones de quién se va a quedar con la loza, quién se va a quedar con el carro y qué va a pasar con esto. Y con la mediación me llamaba la atención en vez de tomar decisiones, ayudar a las personas a que negociaran y que lleguen a un acuerdo para que así no una persona extraña tome las decisiones por ellas, sino que ellas mismas. Y pues en casos de divorcios y ley familiar, con niños, las emociones son muy altas. Entonces el poder ayudar a las personas a calmarlas y que piensen con cabeza fría que es lo mejor para ellos, es lo que realmente me llamó la atención para hacer este trabajo. ¿Y de dónde es que eres originalmente? De Colombia. Colombia. Vecinas. Somos vecinas. Porque yo soy de Parma. Me encanta, esa es una de las cosas que me encanta de la Cámara de Comercio, que es un sabor de diversidad y de culturas. Y eso es lo que yo digo que traemos, ¿verdad? No solamente traes tu profesión, pero también traes una mentalidad un poquito más abierta, viendo al menos con el historial que tenemos de familia y de la cultura familiar que traemos como latinos. Es bien importante traer una mediación. Yo personalmente he utilizado el servicio de mediación. Y en este caso, que vamos a hablar del tema de mediación, más que nada en lo que te enfocas, que es familiar. También en negocios, porque vamos a estar claros, estamos en una plataforma de negociantes. Así que es bien importante de que las personas se den cuenta de que solo, en este caso vamos a hablar de familia, ¿verdad? Pero hasta en el área de negocios. Sí, hay accidentes, automovilistas. Todo. Es mejor negociar que pelear. Sí, eso es cierto. En realidad. Así que háblame un poquito de cómo tú lo ves, en qué manera tú crees que sería un beneficio de mediación antes de ir a una corte. Son muchos los beneficios. Primero que todo, es un proceso confidencial. Entonces, todo lo que pasa en la mediación queda en secreto. Así que nadie va a enterarse de lo que pasó. Y también, por esa misma razón, las personas pueden ser completamente honestas y abiertas con cuáles son sus intereses, lo que quieren, lo que es importante para ellos. Segundo, es más económico. Porque es mucho más barato que pagarle a un abogado. Porque ya sabes que los abogados no son nada baratos. Y cuando yo digo económico, en este momento, sí, te estoy hablando de dinero, pero también emocional. Porque cuando tú vas a una corte, el costo emocional es terrible. La ansiedad, el estrés, a quién le va a creer el juez, le va a creer a mi esposo, le va a creer a mí, le va a creer a qué testigo. Pero la otra cosa es que, como en todas las familias, hay cosas que no queremos que la gente sepa. No queremos que nuestra ropa sucia salga ahí a relucir. Se lave en público, ¿verdad? Y en una corte, cuando vas a juicio, eso pasa. Sí, porque hay un montón de gente esperando y todo el mundo escucha tu caso. Déjame hacerte una pregunta. Cuando hacen mediación, vamos a suponer de divorcio, está el esposo y la esposa, están las dos personas allí a la vez, o se hacen por separado y luego se juntan. ¿Cómo más o menos es la sinergia? Yo lo hago separado desde el principio. Hay mediadores que lo hacen juntos y luego, si las cosas se ponen tensas, entonces se separan. Yo no quiero esperar a que las pongas, las cosas se pongan tensas. Yo prefiero empezar con cada persona aparte. Y quiero saber cuáles son los problemas, qué es lo que cada persona quiere, cuáles son las metas, y luego voy de sala en sala. Todas las mediaciones que estamos haciendo ahora son virtuales, lo cual es buenísimo. Qué bien. Porque además que tú sabes, en muchas relaciones hay siempre como ese, a veces el miedo de qué vas a decir, de qué, y si hay rabia o si hay recelo. O si se jalan los moños. Sí, el ver la otra persona te pone de una mal. Entonces, si no tienes que ver a la persona, es mejor. Entonces, así yo voy de sala en sala y comunico y ayudo como a que vean las cosas. Y la otra cosa que yo hago también es que yo soy honesta y les digo, como yo fui juez antes, yo les digo lo que yo pienso que puede suceder en un caso. Yo no les doy asesoría legal porque yo no puedo dar asesoría legal, pero sí puedo decirles, estas son las partes fuertes de su caso, estas son las partes débiles de su caso, y trato de que realmente entiendan que tomen su propia decisión. Es una oportunidad de tú tomar decisiones por ti, no que una persona extraña que no te conoce toma de las decisiones de dónde van a vivir tus hijos, en dónde vas a vivir tú, nada de eso. Wow. Parece esto, parece mentira, es algo tan interesante que a veces uno, en realidad cuando toma las personas, toma la decisión de romper una relación. Todos estos pequeños detalles que uno en realidad no toma en consideración. Una de las cosas que me gusta de que compartes, que lo haces esto con cada uno donde vive, es que la persona no tiene que pasar por todo ese trauma emocional de llegar allí y ver a la otra persona, o de estar en la guardia. Tú sabes, no se trata de una pelea tuya, mía contra ti, sino que vamos a ver cómo resolvemos esto de la manera más pacífica y más civil posible. Exacto. Y entonces me hablaste también de la parte de que es mucho más económico. Más o menos como qué porcentaje hay de diferencia, porque no sé cuánto sería, cuántas mediaciones tomaría también, me imagino que eso también tiene mucho que ver, pero ir a una corte, nada más lo que hay que pagar por el proceso de la corte, y eso es antes de llegar a la corte a los abogados, por hora, porque en el área de la Bahía de Tampa, los abogados por hora comienzan en 350 dólares por hora, comienzan. Así que si nos vamos a jalar los moños, que tú te llevas la paila y yo me llevo el sartén, ahí vamos contando las horas. Sí, y que los abogados te cobran por todo, por cada llamada telefónica, por cada vez que tienen que ir a la corte, por cada documento que tienen que entablar con la corte. Tienes que pagar el costo para empezar el caso, eso tienes que hacerlo. Pero es un caso legal fácilmente sin incluir juicio, fácilmente te puede costar 25 mil dólares con un abogado. Una mediación es un cuarto de eso. Nunca, hay mediaciones que duran tres horas, hay mediaciones que duran ocho horas, depende de la cantidad de... Y de cuántas cosas están envueltas, porque cuando estás lidiando con una persona, quizás que ha estado casado y tienen beneficios juntos, y tienen ahorros, y tienen inversiones, y tienen 20, 30 años de casado, no es lo mismo que alguien que ha estado dos años de casado. Exacto. Por eso es que es difícil decirte exactamente cuánto va a tomar una mediación. Pero en una mediación tú negocias todo, el plan de crianza, los activos, las deudas, las propiedades, todo, absolutamente todo. Pero están regidos con las mismas leyes, vamos a suponer, para calcular cuánto es el soporte a los niños, el soporte de vivienda, quién va a dar la porción de dinero a quién, se discute hasta cuánto tiempo va a ser la custodia, quién tiene la custodia primordial, el porcentaje, qué días los ves, la escuela, los días feriados, todo eso se discute en una mediación. Todo eso se discute en una mediación. Y tienes más flexibilidad, porque si vas a una corte, el juez simplemente va a decidir así, se va a separar de tal manera. Mientras que cuando haces la mediación, hay más flexibilidad, puedes ser más creativo. Ahora, después de que se hace la mediación, yo le ayudo a las personas a llenar el acuerdo matrimonial, o de no matrimonial, pero de disolución de matrimonio. Y tiene que presentarse al tribunal. Entonces, el juez tiene que firmarlo. Y el juez... ¿Pero tienen que ir a la corte todavía después de mediación? Sí, pero es algo simplemente, es una formalidad, simplemente para que el juez lo apruebe. Porque pues el juez quiere asegurarse que, por ejemplo, y tú que tengas un caso con niños, y que la mediación te presente algo que dice que una persona no va a pagar nada de manutención y nunca va a ver a los niños, pues el juez quiere asegurarse que todo va a ser. Y otra cosa que también es bueno decir es que si tú quieres, después de la mediación, que un abogado revise el acuerdo para asegurarse, para que tú te asegures de que tus intereses están protegidos y que no estés haciendo nada tonto, tienes esa opción de ir a donde un abogado. Y te vale mucho menos. Sí, porque si llevarle ya un documento, nada más para que me dé un consejo o para que lo revise, es totalmente diferente a pagar por todo el proceso. Una de las cosas que te digo que me encanta de la Cámara de Comercio es que hasta estos servicios, estos beneficios son para toda la comunidad. Si ustedes llaman a la oficina al 813-867-3550, siempre les va a contestar una persona de lunes a viernes y pueden preguntar, ¿tienen alguien que esté con la Cámara de Comercio que sea mediador, que sea plomero, que sea electricista, que sea abogado, que sea contable? Eso es uno de los beneficios de venir a un área y preguntar, pues ya no tenemos los directorios de páginas como antes y entonces, ¿no? ¿Qué es eso? De verdad, así mismo es tan antiguo, es como hablar del Arca de Noé, ¿quién construyó esa barca? Así que esto, pero así mismo pueden llamar a la Cámara de Comercio y preguntar por servicios y nosotros siempre vamos a recomendar a nuestros miembros. Así que es una comunidad dentro de una comunidad. Otro beneficio también es que vas a encontrar personas que hablan tu idioma. Eso te iba a decir, mira que no hay muchos mediadores que hablan español aquí en esta área. Me sorprendió muchísimo y es tan importante tener una persona que entiende tu idioma, que entiende tu cultura, sobre todo cuando estás lidiando con cosas tan sensibles. Sí, son bien sensibles y cosas que te marcan la vida para siempre. Y no es lo mismo tener un intérprete. Exacto, eso es, ay, cuánto me alegro que lo mencionaste, porque no es lo mismo tener un intérprete que tener un mediador profesional. Eso es otra conversación totalmente diferente. Espero que te involucres en el área de mediación de negocios, porque como la Cámara tiene ya casi 500 compañías y lidiamos con casos civiles, un caso civil se puede ir por años y años y años peleando. Así que es preferible si pudiéramos tener ese beneficio de tener un mediador en lo cual ponemos. lo tienes conmigo. ¡Oh, yes! Así que, ya saben, cuando llamen a la Cámara de Comercio, llaman al 813-867-3550 y pueden preguntar por Mafe Rajul. Y yo sé que si la buscan en Google la van a encontrar porque es un nombre muy único. Yo le pregunté, ¿y cómo se menciona tu nombre? Porque no sabía que si era Rajul, o sea, ¿sabes qué? Pero en realidad es igualito como se ve. Y me alegra mucho en realidad de que te hayas hecho parte de nosotros, porque creo que eres una de las primeras mediadoras que tenemos. Y ya como yo siempre llamo a todas las mujeres en la Cámara de Comercio, batichicas, las dueñas de negocio, batichicas. Y tienen también el beneficio de que pueden hacerlo desde la comodidad de su casa. Yo sé que si llaman a la Cámara, ladies, la manager, les va a dar toda la información que van a necesitar. Es muy importante porque en realidad, cuando uno se casa, uno no se casa planeando divorciarse. Bueno, la mayoría de las personas. Eso es cierto. Y uno empata su vida. Hasta la compañía del servicio de basura, ponemos los dos nombres, el agua, la luz y todo. Y lo que es agarrar y tomarse tiempo de lidiar con lo emocional y desenlazar todo eso. No es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Yo pasé por ahí y yo personalmente, te puedo decir que yo usé un mediador y me alegro mucho. De un mundo, fue tranquilo, en paz. Y yo creo que aquí con la ley de, en el estado de Florida, con las leyes familiares, si hay niños envueltos, tienes que ir a un mediador. Siempre tienes que ir. Es obligatorio de ir a un mediador. Entonces, mejor ir a un mediador antes de que te obligue la corte a hacerlo. Porque así te has, porque muchas veces, por ejemplo, di tú que hay cuestiones de propiedad, de carros, de lanchas, de negocios y de niños. Entonces tienes, llegas a la mediación antes de contratar el abogado, todo eso, y resuelves el caso, quien se queda con la casa, quien se queda con los carros, los niños, pero y quien se va a quedar con la lancha. Entonces la peleas por la lancha. No importa. Porque si me quedo con la lancha, me quedo con la casa para quedarme con el parking, para poder poner la lancha. Porque lo que puedes hacer es que se hace un acuerdo parcial. Entonces luego lo único que tienes que pelear en la corte es quién se va a quedar con la lancha. No importa. Y eso te ahorra mucho dinero. Porque iba a ser una decisión muy limitada. El juez únicamente va a decidir quién se va a quedar con la lancha. Ya el resto se resolvió. Quién se queda con el carro, quién se queda con la casa, quién se queda todo. Entonces. Estoy pensando en lo de la lancha. Porque si me quedo con la lancha, entonces tengo que quedarme con la casa, porque necesito el parking para poner la lancha. Y no me puede decir quién voy a montar mi lancha, porque ella es mía. Así que, pero bueno, definitivamente. ¿Qué es necesario para hacer lo que tú haces para ser mediador? Eso es una pregunta ya más de negocio. Pues mira, yo tengo mucha experiencia. Porque primero fui intérprete. Luego fui abogada. Y como abogada, tuve muchos juicios. Y luego fui juez. Entonces, toda esa experiencia me ha ayudado a entender el sistema legal, el sistema adversario. Entonces, tengo una muy buena, un buen entendimiento de qué pasa cuando vas a un juicio. Para ser mediador como tal, no tienes que ser ni siquiera abogado. Simplemente tomas una clase, te certifican y ya. Pero, es importante tener una persona que sepa lo que pasa en el tribunal, que sepa lo que pasa con los juicios, que sepa manejar, y maneja las personas. Es importante que tengas una persona que es paciente. Porque las mediaciones toman tiempo y a veces son frustrantes. Y hay veces que las personas no quieren ceder ni un poquito. Y si no tienes la paciencia o la empatía para entender las personas, ayudarlas a negociar, no vas a tener éxito en tu trabajo como mediador. Parece mentira. Una de las palabras que te he escuchado usar varias veces en esta conversación ha sido negociar. Y aunque quizás no queramos verlo de esa manera, el matrimonio es un contrato, es un negocio. Hasta cuando estamos casados y decidimos para comprar una casa, es un contrato, es un negocio con el banco, con la compañía que nos da el préstamo. Cuando vamos a poner el servicio de cable, decidimos, lo ponemos a nombre tuyo, lo ponemos al nombre mío, el agua, la luz, el internet. Así que es un negocio, y como todo negocio, hay que saber manejarlo. Exacto. Hay que saber manejarlo cuando está en embrio y se comienza. Hay que saber manejarlo en su trayectoria para hacerlo crecer. Y hay veces que hay que saber manejarlo en la salida. Y allí es donde vienes tú, con tus servicios. Es un privilegio tenerte con la cámara de comercio, te lo digo honestamente. porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando quizás están en relaciones o hasta en negocios con partners o con personas tóxicas o que simplemente no se alinean, simplemente no funcionan. Y nada más el pensar que llamé a un abogado y me dijo que el depósito son 10 mil dólares, las personas se quedan estancadas. Y nos traes una solución, una alternativa que tiene mucho sentido. Sí, desafortunadamente mucha gente no sabe que eso es una posibilidad. Sí, sí, que es una tremenda, tremenda alternativa y que todos tenemos el derecho de tomar esta alternativa antes de llegar a, ¿sabes?, a puntos mucho más bruscos o como digo yo, no, no, tú te sientas de la esquina allá y yo acá porque si te toco te jalo los moños. Así que, no, yo no estoy tan violenta. Así que, pero ya saben, ustedes pueden llamar a la cámara de comercio y como tenemos a MAFE también tenemos otros privilegios y al menos me alegra de que aclaraste de que también nos puedes ayudar cuando se trata de negocios, no nada más de las leyes familiares. Porque te voy a decir algo que yo recomiendo como desarrolladora de negocios, si alguien se va a abrir un negocio donde van a tener más de una persona como dueños, deben sentarse con un mediador para hacer el arreglo. Desde un principio, no esperen desastres. Sí, exacto. No esperen desastres. Definitivamente, eso es algo que se los aconsejo si van a abrir una compañía o están pensando en ya tienen una compañía de cinco años, quieren crecer y quieren traer a otro negociante para hacer sus negocios juntos, para hacer un partnership, yo les aconsejo que abren con un mediador primero. Y te digo que puedes contar conmigo porque aparte de la certificación familiar, también tengo la de circuito, bueno, la tendré en un par de semanas, así que puedo hacer mediaciones en casos civiles, en casos de accidente, de discriminación en el empleo, que además como juez me encantaban esos casos. latina al fin, allí es donde te sale la raíz, que uno se para por su propia, no, de veras, que uno se para por su propia gente, uno de los grupos que tenemos que están bien afiliados con la Cámara de Comercio es el Departamento de Human Rights, y es una puertorriqueña que representa y dice, si te dicen que no puedes traer a tu perro a mudarte contigo porque pesa 25 libras, llama a la oficina y os lo vamos a llamar. No, pero parece que son cosas tan sencillas, pero son cosas que afectan el diario vivir, definitivamente, así que me alegro mucho, ya saben, si quieren hacer un partnership agreement, si quieren ver cómo estructuran de una manera sabia su compañía para llevarlos a crecer, que siempre la meta, llamen a la oficina, llamen al 813-867, si no me equivoco, 3550, y pueden preguntar de lunes a viernes y pueden preguntar si hay algún mediador, o alguien, y saben que MAFE va a ser la persona que van a conseguir, MAFE es totalmente bilingüe, así que para los que machucan para aquí o machucan para allá. Exacto, y un poquito de francés, pero no mucho. Pero suficiente al menos como para decirle a la gente no digas eso porque te vas a colgar, ¿verdad? Así que, pero muchas gracias por haber tomado el tiempo de explicarnos, de compartir como comunidad no solamente lo que haces y también ofrecer tus servicios y no se olviden que el precio es mucho más razonable. Y el precio del billete, pero también emocional. Sí. Que eso es muchas veces más importante. Lo que sale más caro quizás cuando hay una ruptura es el precio emocional, definitivamente. Pero bueno, muchas gracias. De nuevo, mi nombre es Mercedes Young, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana, y ya saben que este servicio de podcast está aquí para todos los miembros de la Cámara de Comercio y que lo vamos a estar poniendo en iHeart Radio, que también con Rumba, 106.5, que ellos son partners con la Cámara de Comercio. Tenemos una cámara bien fuerte, bien robusta, donde estamos aquí al servicio de nuestra comunidad. Así que pueden buscar todos los eventos que vamos a tener, si quieren apoyar como voluntarios, o si quieren pensar en cómo hacerse parte de la Cámara de Comercio, o si quieren saber cuáles son los beneficios, pueden entrar al www.tampahispanicchamber.com. Y déjame decirte que para mí ha sido muy, ha sido increíble conocerte y haber estado involucrada con la Cámara de Comercio. Fue de las primeras organizaciones que busqué. Fue uno de los eventos de Speed Networking. He conocido muchas personas. Ladies ha sido fenomenal. Diane ha sido increíble que la conocí a través de una presentación que ella hizo para personas entrepreneurs. Entonces, de verdad, como latina, como empresaria, te agradezco muchísimo por la oportunidad y por el apoyo que nos brindas a todos nosotros. Gracias. Estás en casa. Gracias. Gracias.